comenzando entonces la unidad 2 yo ya sé que ustedes vieron el pasado, ¿cierto? ahora vamos a pasar un contenido que no es el pasado entonces no está tan relacionado con eso, pero es parte del libro del libro donde están los contenidos eso es lo que vamos a ver esta sería la primera clase de esas son tres clases, ¿cierto? son tres clases y una prueba entonces hoy día es la primera clase, el 22 la segunda clase es el 29 la tercera clase es el 6 de octubre, entonces a no ser que haya algún algo como semana de consolidación de saberes hay una semana de consolidación, profe, en octubre la segunda semana ¿esta semana? la segunda de octubre es consolidación de saberes no tenemos clase ya ya, ya entonces estaríamos dejando entonces la prueba si lo que podríamos hacer es dejar la prueba para el 6 entonces y ver dos contenidos dos semanas de clase ¿les parece? profe, disculpe son con usted van a hacer las dos notas que faltan sí, 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 sí yo voy a estar hasta el final sí ya podríamos hacer eso esta clase la clase que sigue y la clase antes de la consolidación de saberes la prueba disculpe, ¿cómo haces tú las pruebas? porque la profesora que teníamos las dejaba abiertas una semana en la página y nosotros hacíamos la medida que íbamos pudiendo sí, la misma metodología la misma metodología una prueba de 20 preguntas 3, 4 alternativas 3 posibilidades ¿cierto? ¿se desavaluan la mejor de las tres notas? sí sí, no sé yo estoy trabajando de la misma forma ah, bacán gracias profe sí sí, no hay problema ya entonces vamos a partir yo o sea voy a hacer una breve introducción este soy yo Daniel Lagos Iván yo soy docente del programa de inglés de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano este es mi email en caso necesiten comunicarse conmigo daniel.lagos arroba uacademia.cl this is a bit of my background ya como docente yo estudié I became a teacher here I studied at Universidad Chileno Británica de Cultura me titulé el 2015 en ese tiempo en la universidad nos dan la posibilidad de dar estas certificaciones internacionales ya este se llama Fair Certificate que certifica un nivel de inglés B2 que significa intermedio alto por así decirlo eso fue el 2012 el 2014 di esta evaluación que certifica un nivel de Cambridge Advanced así se llama certifica un nivel de inglés C1 que es avanzado y el 2017 di este curso que se llama CELTA ya que es de metodología trabajé algunos años después de eso en el Instituto Chileno Británico y a partir del año pasado trabajo acá en la academia y también trabajé en DUOC eso más o menos ya como para que sepan un poco quién soy ahora vamos a partir con today's lesson ya acá está ok esta es la clase del día de hoy esto está sacado del libro ya yo trato yo trato de trabajar en base al libro porque me gusta más a mí ya porque el libro tiene imágenes tiene audios que están están mejores secuenciados a mi parecer ya en ese sentido lo encuentro más fácil más cómodo ya esto es del libro ya la profe les dejó el libro ahí quizás yo pueda que le suba el libro que tiene mejor calidad de imagen en pdf pero con los ppt es más que suficiente de todas formas ok esta es la primera la unidad siguiente después del del pasado que es la 9A se llama What I ate yesterday ya lo que comí ayer ya y lo que vamos a estudiar en esta clase es for grammar we're going to study countable and uncountable nouns ya sustantivos contables y no contables ya y vamos a estudiar estas palabras a an some and any ya que son estas palabras en gramática se llaman determiners ya los determiners son palabras que acompañan a los sustantivos ya estos son algunos de los determiners que existen ya estas palabras acompañan a los sustantivos contables ya los no contables y también como esta como esta clase trata sobre comida vamos a estudiar vocabulary connected with food ya el vocabulario conectado con comida ok so we're going to start with a game ya vamos a jugar el colgado con esto vamos a partir la clase ustedes conocen el colgado cierto the hangman en inglés so here we have a man nosotros lo tenemos que salvar cierto puede que el muera so we have a word that is hidden here this word has nine letters uno dos tres nueve una letra cierto para tratar de adivinar la palabra que está oculta y tiene más o menos seis vidas se pueden equivocar hasta seis veces antes de descubrir la palabra oculta so one two three four five six seis veces ya no se pueden equivocar más de seis hasta cinco ya y la primera la pista que les voy a dar es que la clase se llama what I ate yesterday tiene que ver con comida so the word hidden here has to do with food ya es una palabra que muy probablemente ustedes han visto antes y tiene que ver con comida ok so let's start Carolina tell me a letter A A ok very good very good so you guessed two letters ya son faltan seis yo Christian tell me another letter sí sí ok no there isn't any sí perdimos una vida pero bueno nos quedan todavía cinco ok Elizabeth Elizabeth tell me a letter to guess A B B again P B B B B B B larga cierto si ok good very good so we have the first letter ya con esto ya se facilita un poco cierto ok good so the word that you are looking for it starts with a b okay good francisca what other letter is hidden here ya sé lo que la o o no no hay o no hay o no okay let's continue ya nos van quedando one two three four nos quedan cuatro vidas ingrid las c a b c ya la dieron ya no está no 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 hay c another one a b c d f f f okay good very good thank you ya hay alguien la dijo cierto breakfast very good so this is the hidden word ya que no tampoco quiero demorando mucho breakfast okay good si hay una palabra en conocida okay good breakfast ya esta palabra se pronuncia breakfast ya fast significa rápido cierto pero también significa ayuno entonces breakfast significa romper el ayuno ya no se vamos a continuar yeah okay so we talked about breakfast eh breakfast is the first meal of the day so now we're going to move on to move on to uh vocabulary connected with food yeah what food words do you know in english qué palabras de comida conocen en inglés cierto english is an international language so chances are that you know some of these words cierto ustedes conocen algunas palabras de comida ya por ejemplo apples what other food words do you know what other food words do you know mushroom very good mushrooms good champiñones cierto mushrooms very good very good ya lleguemos hasta cinco banana okay good good bananas good avocado avocado good two more dos más dos más two more two more grape 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 okay good uvas cierto grape okay chicken and chicken okay very good very good cierto se conocen palabras cierto now we are going to see more words more food words ya that we eat during breakfast ya en esta parte eh tratemos de avanzarlo rápido ya porque también quiero llegar un poco a la parte de gramática que creo que es un poco más importante so on the left we have the words and on the right we have the pictures uh corresponding to each word so voy a mencionar la palabra y ustedes me van diciendo el número ya yo voy a partir desde bread y ustedes me van diciendo cuál de estos es bread ya nine ok let's start eh bread number nine dos dos nine dos y five también es pan eh five sí también es pan pero es esto más que pan es toast son tostadas ah de tostadas creo que no está acá yes ok por eso me llamó la atención ok butter twelve twelve very good cierto mantequilla good cereal eight eight very good cheese two two ok good coffee what six 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 number six good eggs eleven eleven cierto huevos good uh jam well what about this one good good jam mermelada good good jam mermelada good uh juice what number four 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 milk milk ten 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 yes good milk seven good yes and ten is sugar azúcar is sugar ten okay good okay let's continue yeah i have to vocabulary yeah so now we have food that we usually eat during either lunch or dinner okay so this is the food these are the pictures fish what number twenty 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 very good yes good meat fourteen fourteen good yeah carne meat es carne cierto pero es carne como la es la categoría carne cierto tenemos steak que es como el filete chicken pollo and sausages what are sausages han visto esta palabra antes sausages sausages vienesas yeah these are sausages entonces meat es como la categoría yeah so we can have different kinds of meat okay next one olive oil thirteen again thirteen thirteen good aceite de oliva olive oil good pasta twenty three twenty good rice twenty two twenty two good salad twenty four twenty four very good okay let's continue y ahora vamos a ver la palabra vegetables ya esta palabra se pronuncia vegetables 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 yes vegetables aquí aquí como se pronuncia esto los puede ayudar un poco vegetables okay so let's continue carrots number twenty twenty five twenty five good french fries seventeen very good seventeen good french fries is the word for papas fritas ya papas fritas se dice french fries good esta se pronuncia lettuce what what are lettuce twenty twenty six twenty o sea sixteen 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 good mushrooms donde está el hongo twenty twenty six twenty six good onions a cebolla fifteen fifteen good ya onions por si acaso se escribe con o pero se pronuncia como una a ya onions ya que nosotros en español tendemos a leer todo como lo vemos pero esa o se pronuncia a onions ok next one 18 19 18 y también la cereza se la voy a colocar en la parte de arriba y listo así como nos queda el helado de green 21 le encantó ya nos pagó sí sí pueden apagar el sí gracias ok good thank you 21 yes potatoes good and tomatoes 19 19 ok good ya nos quedan unas pocas más ya entonces vimos vegetables ahora vemos fruit ya esta palabra se pronuncia fruit ya nosotros como nosotros en español leemos todo mucha gente dice fruit cierto pero la i no se pronuncia fruit fruit ok hagamos esto rápido porque creo que no es tan difícil apples number 36 30 yes fruit 36 good bananas 35 35 good oranges no oranges perdón esa no está no está ya porque ese es helado el oranges es 31 ya no está por si acaso aquí el libro hay una especie entonces no aparece el número 35 pineapple 29 29 29 good and strawberries 32 32 cierto frutillas strawberries ok y creo que esta es la última diapositiva conectada con comida desserts desserts postre cierto ok cake what number is cake ¿dónde está el cake 38 38 38 that's right fruit salad ah perdón fruit salad tampoco está allá no tiene un modelo si si este de acá es 34 an ice cream 13 30 good good and finally snacks yeah snacks are the food that we usually eat between meals ¿cierto? es la comida que comemos entre entre comida ¿cierto? between lunch and dinner with snacks or between breakfast and lunch ¿cierto? ok so here we have snacks candy 39 será sí creo que sí no tiene número 39 very good yes yo esta palabra ya a veces yo sé que es compleja a veces es compleja de pronunciar chocolate ¿ya? es como choclo chocolate ¿ya? aquí aparece la pronunciación en con fonemas chocolate chocolate ¿ok? yes y esta es 37 37 very good yes good cookies 33 33 potato chips no tiene número 28 28 28 very good yes 28 yes potato chips son las papas de bolsa ¿cierto? y las las hechas caseras ¿cierto? con papas reales se llaman french fries french fries ok and the last one sandwiches 27 27 ok good so that's it eso es todo por comida ¿ya? ahora now we're going to move on to the grammar ¿ya? estas palabras igual las vamos a volver a ver algunas de ellas porque las necesitamos para explicar la gramática ¿ok? la gramática today's grammar is countable and uncountable nouns ¿cierto? como les dije sustantivos contables y no contables y que los acompañamos con este tipo de palabras a and some or any entonces vamos a hacer este primer ejercicio que es una suerte de diagnóstico ¿ya? ok so on the right we have these words that we already study ¿cierto? tomato onion cookies and rice ¿cierto? ya las miramos now look at the photo fill in the blanks with a an or some ¿ya? entonces acá tenemos las palabras y tenemos que ir acompañando estas palabras con a an or some ¿ya? dependiendo de cuál es la que calza gramaticalmente ¿ya? como esto es un diagnóstico si ustedes saben me van diciendo si ustedes no saben ya no importa lo vamos a explicar después strawberry ¿cuál de estas tres palabras nos sirve? a an or some si es un a a a very good yes a strawberry ¿cierto? porque a significa uno también a strawberry good tomato 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 as well yes es la misma regla a tomato un tomate good how about rice arroz arroz some some rice very good some rice ya después vamos a explicar por qué some rice good and cookies some cookies good some cookies some cookies some cookies some cookies an onion an onion an onion an onion very good an onion good an onion ¿cierto? ¿por qué an y no a? por la vocal porque empieza con vocal exacto cuando el sustantivo empieza con vocal al artículo se agrega una n an onion good very good ya ahora vamos a explicar un poco estos son porque son plural si ahí lo vamos a explicar en mayor detalle ok good entonces vamos a partir haciendo la distinción entre countable and uncountable nouns y esta es la explicación gramatical ok so there are two kinds of nouns in english countable and uncountable hay dos tipos de sustantivos en inglés contable que se simboliza con la letra C mayúscula and uncountable que se simboliza con la letra U mayúscula ok eh countable means things you can count cosas que puedes contar for example apple ¿cierto? las manzanas se pueden contar eh one apple two apples eh three apples and so on ¿ya? countable nouns can be singular an apple or plural apples ¿cierto? como son contables ¿puedo hablar de una manzana o puedo hablar de two apples three apples ¿cierto? entonces le podemos agregar una S si es plural and then there we have the picture an apple three apples ok three apples an apple three apples yes uncountable nouns que se representan con la letra U mayúscula things you can't count things you can't count cosas que no se pueden contar ya hay algunas cosas que algunos productos que por ejemplo no se pueden contar no es fácil distinguir la unidad eh for example butter ya la comi el producto mantequilla no es fácil de distinguir una mantequilla ¿cierto? a no ser que sea un paquete de mantequilla pero allí ya no estamos estamos agregando una palabra extra es la palabra por sí sola no es fácilmente contable meat as well meat ya carne la carne tampoco se puede contar por tanto no se podemos decir two butters three meats ya no las podemos contar ya el arroz yes rice tampoco se puede contar ¿cierto? podemos contar el grano de arroz pero el producto arroz no se puede contar ya a meat there as well ya y después acá abajo dice eh these nouns are usually singular ¿cierto? usualmente se usan singular porque no se les agrega s ¿ok? y acá quiero hacer una pregunta eh for example bread el pan is it countable or uncountable el pan bread in english ¿se puede contar el pan o no? las piezas de pan ¿deberías decir? eh eh exacto las piezas de pan se puede contar si uno dice a piece piece of bread how many how much bread did you eat? one piece of bread two pieces of bread sí pero el pan la palabra pan no se puede en español en español es confuso porque en español sí lo contamos ¿cierto? un pan dos pan tres pan en inglés no ¿ya? eh y para poder distinguir eso les sirve el diccionario ya una vez yo terminando esta clase les voy a dejar el link a este diccionario ¿ya? el diccionario de Cambridge entonces si ustedes por ejemplo anotan bread en el diccionario de Cambridge aquí les va a decir uncountable ¿ven? aparece la misma U mayúscula de la que hablamos anteriormente entonces si nosotros lo queremos contabilizar podemos decir a piece of bread ¿cierto? una pieza de pan a slice of bread rebanada puede ser o el montón ese de pan se llama loaf of bread ¿ya? pero la palabra pan por sí sola no se puede contar en inglés por nombre ok let's continue y ahora vamos a ver aquí se empieza hasta aquí está todo más o menos bien de aquí se empieza como a complejizar un poco la regla ¿ya? así es la gramática la gramática tiene sus complejidades some nouns can be countable or uncountable but the meaning is different ¿ya? lo que quiere decir esto es que una palabra puede a veces puede ser contable o no contable ¿ya? no siempre es ah esta es contable esta no es contable sino que la misma palabra puede ser contable y no contable a la vez ¿ya? pero si yo la uso de forma contable significa algo y si la uso de forma no contable significa otra cosa y aquí vamos a ver algunos ejemplos por ejemplo ice cream se puede utilizar tanto de forma contable como no contable si yo digo an ice cream hablo del cono de lado ¿ya? de la porción individual de lado ¿ok? y si yo digo some ice cream que estoy utilizando la forma no contable estoy hablando de el postre helado ¿ya? el producto helado ¿ok? that's the difference es la misma palabra pero está siendo utilizada de formas distintas ¿ya? el ejemplo siguiente igual es un poco más interesante for example if we say chicken la palabra chicken que significa pollo if we use it countably si lo usamos de forma contable we are talking about the animal ¿ya? a chicken significa un animal vivo and if we use it de forma no contable we are talking about the meat some chicken ¿ya? ahí cambia el significado cambia bastante ¿cierto? ok y el otro ejemplo hay muchos ejemplos estos son los que el libro propone en este momento el otro ejemplo es chocolate ¿ya? chocolate el producto chocolate es no contable some chocolate pero si yo quiero contar el chocolate es decir one chocolate two chocolate three chocolate yo ya no estoy hablando de chocolate en sí sino que estoy hablando de bombón de chocolate ¿ya? eso es chocolate de forma contable ¿ok? así nos queda un poco más de reglas esto es lo último bueno en cuanto a materia ya de ahí vamos a ejercitar ya entonces ahora ya hablamos de countable and uncountable nouns ahora vamos a explicar a and some and any ¿ya? aquí tenemos una tabla la tabla resume más o menos el uso de cada una de estas palabras vamos a escuchar estas oraciones y yo se las voy a explicar luego ok let's listen to them 4.30 we need an apple we need some apples we need some butter we don't need a tomato we don't need any tomatoes we don't need any rice do we need an orange do we need any oranges do we need any sugar ok entonces la tabla acá la información que nosotros necesitamos para entender cuando se ocupa a an so man any está resumida en esta tabla ya la información que nosotros necesitamos saber es cuando la oración es afirmativa cuando la oración es negativa cuando es pregunta ya y si el sustantivo es contable o no contable y si es que es contable si es plural o si es singular ya ahora vamos a ir viendo regla por regla entonces this is the first rule eh a a or an cuando lo usamos a or an ok de acuerdo a esto we use a or an with singular countable nouns y como dijimos anteriormente a significa uno cierto usamos a or an con sustantivos contables singulares ya siempre que queramos ocupar un sustantivo contable singular independiente de que la oración sea afirmativa negativa o pregunta vamos a utilizar a or an por ejemplo we need an apple we don't need a tomato do we need an orange cierto a or an se puede utilizar en afirmación negación y pregunta siempre y cuando estemos hablando de un sustantivo contable singular ya cuando estemos hablando de uno ok luego ahora vamos a ver cuando usamos some we use some in afirmative sentences with plural countable nouns and with uncountable nouns ya usamos some con sustantivos contables plurales y con sustantivos no contables cierto y some se refiere a una cantidad inexacta cierto no tener an exact number or quantity entonces some se utiliza siempre en afirmación nunca en negación ni en pregunta siempre en afirmación pero con sustantivos contables plurales ya some apples o con sustantivos no contables some butter cierto eso eso es todo y ahora vamos a ver any cuando se usa any ya let's see the rule we use any in negative sentences and questions with plural countable nouns and with uncountable nouns ya usamos any en negación y pregunta con sustantivos contables plurales y con sustantivos no contables ya entonces acá está sustantivo oración any en negación con sustantivos contables plurales cierto por ejemplo we don't need any tomatoes y con sustantivos no contables we don't need any rice o en pregunta con el mismo tipo de palabra sustantivos contables plurales do we need any oranges o con sustantivos no contables do we need any sugar ya a grandes rasgos o como para que se entienda mejor any o si o sea yo trato de explicarlo de esta forma any es el equivalente de sam pero en negación y pregunta cierto es la misma usa la misma regla pero en negación y pregunta ok any questions so far alguna pregunta hasta ahora porque aquí es donde ya como que son muchas reglas cierto ya no de aquí no vamos a cubrir más ya esto es más o menos todo lo que en cuanto a materia ahora vamos a ejercitar esto ya como se pone en práctica ahí muy probablemente surjan dudas cierto y ahí las podemos aclarar ok so we're going to do some exercises ya esta es una excepción a la regla no la vamos a cubrir por ahora quizá en un futuro la podamos mencionar pero por ahora no no es una excepción a la regla ok so this is the first exercise ya entonces acá tenemos we have food cierto tienen que recordar esta comida como se llamaban estas cosas y acompañarlo por uno de los determiners que ya estudiamos a and or some ya any no lo vamos a ver en este momento porque any se utiliza en negación y pregunta y esto no es no es negación y pregunta ya son ocho ya aquí no logro bajar esto pero son ocho yo voy a hacer los cuatro primero ustedes hacen los cuatro restantes ya para que se vayan entendiendo entonces por ejemplo el primero ya estará hecho bread el pan no es contable por tanto some bread cierto no podemos decir a bread porque no se puede contar some bread number one sandwich ya el sándwich sí se puede contar cierto good a sándwich good ya two milk no se cuenta no se puede contar some milk very good yes three french fries ya las papas sí se pueden contar ya son contables pero son plurales se van siempre en plural por tanto some french fries son french fries ya y esta es la última que hacemos que hago yo for esto es lettuce por si acaso ya lettuce la lechuga por si acaso puede ser tanto contable como no contable si es contable estamos hablando de la lechuga que uno compra en las ferias cierto eso es como no sé cómo decirlo eso es como pelota de lechuga eso es contable pero si hablamos de la comida lechuga o sea la ensalada la lechuga en la ensalada no es contable ya ahí es donde cambia entonces podríamos decir aletis si es que hablamos del montón de lechuga o somletis si es que estamos hablando de la ensalada lechuga unas hojas sí si estamos hablando de las hojas de lechuga sería som pero si hablamos de ese montón es aletis ok a 5 6 7 and 8 do them on your own ya le voy a dar 1 minute to do this porque pareciera ser que se entiende ok 1 minute to do this estamos en el juego un juego ex an ex an ex some 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 take late y el nada es no no pero eso era el post podías ahí 30 30 seconds left tenemos que escribirlo o te lo decimos si me lo pueden decir pero esperemos aquí pasa el minuto ya quedan 15 segundos ok time is up ya let's check together entonces Carolina number 5 el huevo an ex an ex cierto good an ex an ex es singular por tanto es 1 an ex ok good que más uf cristian number 6 sam zanahoria ok good cierto sam está bien como se decía zanahoria i don't remember ok sam sam carot sam carot carot sam carot ok good thanks cristian ya veamos que más in in 7 sam 7 chocolate sam exacto sam chocolates ya acá estamos hablando del bombón de chocolate se acuerdan que el bombón de chocolate era contable por tanto sam chocolates sam chocolates ok good and the last one elisabeth eh no sé cómo dice el postre porque es uno no sé cómo se dice ice cream ice ice cream cierto ice cream si estas últimas las mencionamos entonces ice cream ya esto es confuso cierto pero si hablamos del postre decíamos sam sam cierto porque el la la porción individual era el cono cierto ahí era an ice cream pero aquí como cuesta un poco identificar si es una porción individual o no pero si hablamos sobre el producto helado es some ice cream ya aquí yo no se logra ver pero si lo an ice cream es solo con el cono es el cono sí an ice cream es el cono y some ice cream es el producto helado ahora vamos a seguir poniendo en práctica ahora vamos a hacer algo parecido pero ahora vamos a agregar any so here we have a conversation so here we have a conversation between sara and a stone holder ya stone holder es como el como un feriano ya como una persona que trabaja en la feria so sara goes to the farmer's market ya va a la feria and she goes to buy some things ya va a comprar algunas cosas entonces ustedes tienen que complete the conversation between sara and the stone holder with a and some or any ya entonces dijimos que a or an se utilizaba para sustantivos contables singulares some sustantivos contables plurales o sustantivos no contables y any igual que some sustantivos contables plurales o sustantivos no contables pero en negación y pregunto cierto ahora agregamos any tenemos one two three four five six hagamos los tres primeros juntos cuatro cinco seis los hacen ustedes ya para que avancemos un poco más rápido ok hello sara says hello i'd like lemon and onion i'd like lemon a lemon a lemon cierto un limón good i'd like a lemon good an onion an onion an onion good an onion a lemon and an onion good please and the stone holder says just one and sara says yes yes and i'd like potatoes too some 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 potatoes too cierto porque es contable plural some ok good yeah continue with the rest four five and six do them on your own les voy a dar ok let's give you one minute ok only one minute yes yes i love you any tomato carolina puedes aparte micrófono si vas a ver por ti gracias ok 30 seconds left ya en 30 segundos no ok time is up let's check together entonces ok partamos con carolina is this pack ok yes ah no perdón perdón acá tenía yo el audio ya escuché revisamos con el audio ya escuchen y van a escucharla la conversación entre sarah y stollholder y ahí van a escuchar las respuestas ya pongan atención si es que pusieron lo que era track 2.10 hello i'd like a lemon and an onion please just one yes and i'd like some potatoes too is this bag ok yes yes fine have you got any small tomatoes i'm sorry but i haven't got any small tomatoes ok the big ones there are fine also i'd like some cheese i'm sorry i don't sell cheese try that guy over there ok so that's the conversation between sarah and the stall holder ok so now let's check so they say yes fine have you got tomatoes o tomatoes y esto es en británico porque eso dicen tomatoes carolina any have you got any tomatoes any tomatoes o tomatoes exacto good good yeah next one i'm sorry but i haven't got small tomatoes christian any 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 as well yes good haven't got any small tomatoes good next one ok the big the big ones are fine also i'd like cheese ingrid excuse me number six no six no ok yesenia do you have the answer for number six yes carolina number six ok ok elizabeth number six ah ah cheese also i'd like a cheese eh si podría ser ya cheese puede ser tanto contable como no contable por tanto podría ser a cheese o some cheese ya aquí cambia un poco el significado si digo a cheese o si digo some cheese ya si yo digo also i'd like a cheese se refiere a esos a esos quesos redondos donde yo logro distinguir el queso cierto esos quesos redondos que que venden la pieza completa la pieza completa la pieza completa a cheese cierto pero si yo quiero un poco de queso cierto unas rebanadas de queso some cheese ya si hay una diferencia entre a cheese o some cheese profesor disculpe la oración se distingue que si son rebanadas cierto en el contexto de la oración la verdad es que no 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 se logra distinguir no 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 se logra distinguir yo habría considerado some cheese como correcto solamente que como elisabeth dijo a cheese yo como que no le quise decir que estaba mal porque efectivamente no está mal pero en el en el contexto no se logra distinguir ya si yo digo a cheese me refiero a la pieza de queso si digo some cheese me refiero al a algo de queso ya es parecido a cuando hablamos de chicken ya si yo digo I bought a chicken me refiero a que compré una gallina y si digo I bought some chicken me refiero a que compré algo de algo de pollo ya es como que la palabra esa era mi duda por eso yo pensaba que podía ser son pero no estaba segura si la palabra por sí sola genera un cambio ya no es el contexto es la pura palabra entiende como que eso queda alguna duda entre A Anso Maneni bueno me imagino que sí ya lo vamos a volver a practicar ya acá hay otro contexto ok ahora también voy a tratar de explicarlo como con la lógica que yo utilizo para para que se entienda ya we have another we have another conversation complete the dialogue with A Anso Morain es la misma lógica de la anterior este es más largo cierto there are ten gaps vamos a usar la misma dinámica del ejercicio anterior los cinco primero los voy a hacer yo ya voy a tratar de ir explicando por qué va tal palabra ahí y los cinco siguientes los hacen ustedes ok ok so let's start es una sola conversación what can we make for your brother and his girlfriend ya let's make a lasagna ¿quién podemos hacer para tu hermano y su novia? let's make a lasagna una lasagna good idea are there onions are there onions ya entonces acá como yo lo expliqué que hay que hacerlo es la siguiente forma are there onions es pregunta ¿cierto? y dijimos que en pregunta no podemos usar some ya entonces some no va puede ser any o puede ser a o an ¿cierto? pero para que sea a or an esto tiene que ser singular ¿cierto? para decir hay una cebolla una pero no es una son varias por tanto es any entonces es pregunta es contable plural por tanto es any si fuera singular sería a pero es plural la siguiente yes and there are tomatoes too lo que primero hay que fijarse es there are tomatoes es afirmativo por tanto no puede ser any porque any se usa en negación y pregunta puede ser some or a ¿cierto? pero tomatoes es es contable pero es plural por lo que no puede ser a es some and there are some tomatoes too great oh no there is sent pasta ¿ya? esta de acá lo primero que nos fijamos es negativa ¿cierto? por tanto no puede ser some porque some solo se usa en afirmaciones acá lo que tenemos que distinguir pasta es contable o no contable porque dependiendo de eso es si a es a or any la pasta el pasta se refiere a los fideos ¿cierto? no es contable ¿cierto? uno no dice una pasta dos pastas no es contable entonces es any ¿ya? porque no es contable ¿y nos quedan dos más? oh wait a minute I bought chicken yesterday ¿ya? y acá está el ejemplo que yo les dije que es la palabra la que genera el cambio entonces si yo digo I bought a chicken yesterday significa que compré una gallina pero ellos están hablando de comida ¿cierto? años tomatoes pasta no están hablando de animales I bought some chicken ¿ya? compré algo de pollo es afirmación por tanto no puede ser any chicken puede ser contable o no contable en este caso es no contable estamos hablando de carne estamos hablando de comida por tanto es some I bought some chicken yesterday are there potatoes de nuevo lo mismo es pregunta por lo que no puede ser some potatoes es plural porque entonces no puede ser a es n ¿ok? yo creo que esa es como la forma más efectiva de abordar qué palabra es primero fijarse si es afirmativo o negativo luego fijarse si el sustantivo es contable o no contable y si es contable si es singular o si es plural y ahí más o menos se va sabiendo qué palabra es la que va 6 7 8 9 and 10 give them a go ok have a go at them les voy a dar 10 minutes 2 minutes to do this 2 minutos creo que esta bien 2 minutes off you go es que 1 minute left, queda un minuto 30 seconds left, quedan 30 segundos 45 seconds 45 seconds 45 seconds Thumb is up. Let's check together. Entonces vamos a partir con... Hay varias Carolinas, ¿cierto? Carolina, René. René. En número 6. Yes. Good, so we can have chicken and lamb. Do we have any fruits? Ok, good. Do we have any fruits? ¿Cómo supiste que era any? Porque es pregunta. Porque es pregunta, exacto. Esa es una de las razones. La otra razón es porque es... Porque es plural. No es plural, mira. Fruit. O sea, es contable. ¿Cómo se llama? No contable. Es no contable. Es no contable, ¿cierto? Sí. Es pregunta y fruit es no contable. Esa es una de las rarezas del inglés. Entonces, la fruta no es contable. Ya no sé. Cuando uno dice, do we have any fruits? Se refiere, tenemos algo de frutas. Tenemos frutas, ¿cierto? Están hablando de frutas, pero dice frut. Ya. Y la verdura es contable. Pero la fruta no es contable. Y con... Es pregunta y no es contable. Por eso es any. Porque si fuera contable, sería A, ¿cierto? Ok, good. Do we have any fruit? Yes. I think we have oranges. A ver, veamos. Carolina, Verónica. Seven. What do you have for seven? ¿Annie? No, es not any. Ya. Mira, no puede ser any. Porque como dijimos, any se utiliza en negación. Cuando tú vas, tienes que hacer así. Sí. ¿Le puedes... Sam. Sam. Es sam. Ya. Es sam. Es sam. Porque es... Es afirmación, ¿cierto? Y oranges es contable plural. Por eso es sam. Porque si fuera contable singular, sería A. Entonces, I think we have some oranges. Ok. I think we have some oranges. Why? You can make fruit salad for dessert. Christian. You can make fruit salad for dessert. Sam. Yes. Good. Yeah. Good. Sam fruit salad for dessert. De acuerdo al libro, por si acaso. Puede ser sam. O puede ser A. Ya. También. Lo mismo. Sí, también puede ser A. Ah, ¿tenías ambas opciones? Sí. Sí. Pueden ser ambas. Ya. La diferencia está en que... Si decimos A, estamos hablando del bowl de ensalada de fruta como la porción individual. Y si estamos hablando de sam. Fruit salad, estamos hablando de una cantidad indefinida de ensalada de fruta. Ya. Es como que esas son las como pequeños detalles del idioma, ¿cierto? Que generan cambios de significado. Ok. Good. Ah, number nine. There's apple and bananas too. Eh, Ingrid. There's apple. Number nine. Ah, any. Ok, mira, no puede ser any, ¿ya? Porque any se utiliza en negación o en pregunta. Esto es afirmativo. ¿Ya? Ah. Entonces, como es afirmativo, puede ser sam o puede ser an. ¿Cierto? Sam. Y apple sería sam si es que fueran varias manzanas, pero es una solamente. Ah, ok. Por tanto, es an. Ah. An. An apple. There's an apple and bananas. Elizabeth. And bananas. Some. Some bananas. Some bananas. Very good. ¿Cierto? Some. Porque es afirmativo. No puede ser any, por tanto. Bananas es contable, pero es plural. ¿Ya? Entonces, no puede ser a bananas. Es sam bananas. ¿Ok? ¿Ya? Ok. So, hopefully, quedó, haya quedado un poco más claro, ¿ya? Yo terminando la clase de hoy, voy a dejar esta diapositiva subida y les voy a dejar unos links de una página de ejercicio. ¿Ya? ¿Ya? Es un ejercicio como de, a ver, veámoslos al tiro. Veámoslos al tiro antes de pasar a la siguiente actividad que ya con esto estaríamos más o menos terminando. ¿Ya? 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 En internet, acá están los contenidos que, de los creadores del libro. El libro que nosotros estamos usando es American English File. Este es English File, que es la versión británica, ¿ya? Pero el contenido es el mismo. ¿Ya? Nosotros estamos estudiando esto. Les son a, and, some, and, any. Les voy a dejar el link de este y de este. ¿Ya? A ver, miremoslo un poco. Aquí, por ejemplo, tenemos, ya que ustedes tienen que ir aplicando las mismas reglas. Y después les da el feedback, les da la respuesta. Entonces, por ejemplo, would you like Apple? Aquí también, en las mismas reglas. Esto es pregunta, no puede ser some. Apple es contable, pero es singular. Entonces, no puede ser en. Es and. Hagamos esta de acá también. ¿There aren't any cheese? Hay que mirar las otras opciones. ¿There aren't any cheese? ¿O there isn't any cheese? Entonces, acá lo que hay que ver es, cheese es contable o no contable. Es no contable. ¿Ya? Como es no contable, es singular. No puede ser plural. Entonces, isn't. There isn't any cheese. ¿Ya? Aquí, y ustedes después ponen el score, dos de seis. ¿Ya? Y aquí les da la respuesta. Entonces, les ponen si el intento que hicieron está bien o está mal. Y esto está en internet. Ya yo les voy a dejar el link para que practiquen con esto. El contenido que ya vimos en la clase. Eso. Y les voy a dejar el link del diccionario para que puedan ver si una palabra es contable o no contable. ¿Ya? Ok. Nos quedan diez minutos. Entonces, ya esto es como un breve resumen. Ya vimos contable y no contable. Vimos a, an, som, an, eni. ¿Cierto? Estudiamos que los sustantivos contables son los que podemos distinguir físicamente la unidad. ¿Cierto? Como las manzanas, por ejemplo. Puede ser singular o plural. Si es singular, o sea, si es plural, se agrega S. Contable, no se puede contar. ¿Cierto? No se puede lograr distinguir la unidad. Algunos sustantivos no contables son butter, meat. ¿Cierto? Por lo tanto, no podemos decir S. Y siempre van en singular. Hay algunos casos en que el sustantivo puede ser contable o no contable. Y dependiendo de si es contable o no contable, cambia su significado. ¿Cierto? Algunos casos son ice cream, chicken, chocolate. ¿Cierto? Después vimos fruit salad, cheese también funciona eso. Lettuce también cambia el significado entre una y otra. Y a, an, som, an, eni. ¿Ya? Esto también es importante. A y an se utiliza cuando el sustantivo es contable singular. ¿Cierto? La oración puede ser afirmativa, negativa o pregunta. Contable singular. Por ejemplo. Let's make a lasagna. I don't want a burger. ¿Ven? La primera es afirmativa, pero como es uno, es a. La segunda es negativa, pero estamos hablando de una hamburguesa. Por lo tanto, es a burger. Some se utiliza siempre en afirmación. Con sustantivos contables plurales. Con sustantivos no contables. Pero siempre en afirmación. Ya eso es importante. Por ejemplo. There are some tomatoes and some milk. Tomatoes es contable. ¿Cierto? Se puede distinguir la unidad. Pero está en plural. Por eso es some. Milk es no contable. ¿Cierto? Yo no puedo distinguir la unidad de la leche. Por tanto, es some. ¿Cierto? Es afirmativo. Y any, como les dije, es el equivalente de some. Se utiliza con los sustantivos contables plurales y con los sustantivos no contables. Pero en negación y pregunta. Negación y pregunta. Sustantivo contable plural. Sustantivo no contable. Por ejemplo. Do we have any vegetables at home? ¿Cierto? Es pregunta. Vegetable es contable plural. Por tanto, es any. No. We don't have any vegetables. ¿Ya? Negación. Lo mismo. Sustantivo contable plural. ¿Ya? Eso. Aquí hay una tabla resumen que la podemos mirar después. Ya no sé si saturarlos más. Ahora vamos a pasar a una actividad. ¿Ya? Es un juego. Ya nos quedan siete minutos. Vamos a aprovechar de hacer este juego. Con esto terminamos. This game is called the long sentence game. ¿Ya? El juego de la oración larga. Aquí tenemos la review food and accountability. Vamos a revisar comida y contabilidad. Que es lo que estudiamos en la clase de hoy. By playing the long sentence game. ¿Ya? El juego comienza con la... Todos tenemos que ir diciendo por turno. Ya no todos a la vez. La oración. In my fridge there's. Ya. In my fridge there's. En mi refrigerador hay. Ya. Y luego tenemos que ir agregando comida a este refrigerador. Entonces. In my fridge there's some milk. Ya. Entonces milk se ocupa con some. ¿Cierto? Students continue remembering what the previous people have said. Then adding an item of their own. Entonces. Por ejemplo. Parto yo. Yo digo. In my fridge there's some milk. Después le toca a otra persona. Dice. In my fridge there's. Repite lo que yo digo. There's some milk. And an egg. Y un huevo. Y después la persona que sigue. In my fridge there's. Some milk. An egg. And an apple. Ya. Y tienen que ir recordando lo que dijo la persona anterior. Yo. Trate. Trate en lo posible. De hacer este ejercicio un poco más fácil. Poniendo fotos. De lo que tienen que ir diciendo. Ya. Entonces. Primero partemos con esto. In my fridge there's. Ya. Traten de decir esta frase. In my fridge there's. In my fridge there's. Ya. Y yo ahora les voy a mostrar una foto. De comida. De algunas de las que ya estudiamos. Y ustedes tienen que agregar. A. An. Or some. Con esa comida. No any. Porque any. Usa negación y pregunta. Ya. Y así lo vamos a ir viendo. Qué tal está la memoria. Ya. Tienen que ir memorizando. Entonces. Yo voy a partir. Este es el primer producto. Entonces. Yo digo. In my fridge there's. Some carrots. Ya. Ahí está. Some carrots. In my fridge there's some carrots. Ya. Ahora le voy a tocar entonces a Carolina. Carolina. René. También tienes que decir. In my fridge there's some carrots. And. In my. ¿Cómo era? In my fridge. In my fridge. In my fridge. In my fridge. There's some carrots. And. Que dijimos que era el queso. Podría ser. Some. Some. Cheese. Good. Very good. Yeah. Okay. Good. So. In my fridge. There's some carrots. And some cheese. Very good. Yeah. Some cheese. Good. Ya. Ahora entonces le toca a Christian. Christian. Tienes que recordar lo que yo dije. Lo que dijo Carolina. Y el producto nuevo que te toca a ti. Sí. No sé cómo se pronuncia eso. Pero voy a decirlo. Dice. In my fridge. There's. Some curry. Some. Some curry. Some carrots. Yes. Some carrots. And some cheese. Okay. And. And. No sé cómo se pronuncia eso. A mushroom. A mushroom. 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 And a mushroom. 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 Good. Ya veamos quién. A ver quién más. Ingrid. Ingrid. Your turn. Entonces tienes que recordar lo que yo dije. Profesor, disculpe. Muy larga la oración. No me voy a poder. Paso. Ya. Okay. Alguien recuerda. Alguien que quiera seguir. O si quieres yo te ayudo, Ingrid. Bueno. Ya. Entonces hay que partir. In my fridge. 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 There's. 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 Sí. Esa era la primera parte. In my fridge. There's. Lo primero que yo dije. There's some carrots. Luego venía. Some cheese. Some cheese. Some cheese. A mushroom. A mushroom. Esa parte me costó. A mushroom. Y ahora te toca a ti este. Wow. ¿Te acuerdas qué era? Esa es una palabra pronunciación. Esto es milk. ¿Cierto? Milk. ¿Y la leche? ¿Con qué se acompañaba? Some. Some milk. Some milk. Some milk. Okay. Very good. Ya. Ahora hay otro. Esto. Bueno. Thank you, Ingrid. Okay. Who wants to. ¿Quién quiere continuar? Alguien que recuerde. Ya. Si no recuerdan, yo los ayudo. ¿Qué? Okay, Carolina. Carolina, René. René. Ya cachaste que me gusta jugar. In my fruits there are some carrots and some cheese. A mushroom. Mushroom. Some milk. And a sandwich. Okay. Puede ser a sandwich. ¿Cierto? Podría ser a sandwich. Era a burger, pero sandwich está bien también. Okay. Good. Good. Es que esta no la vimos. Sandwich la vimos. Sí, está bien. Okay. Good. Okay. Uno más. A ver. Okay. Christian. ¿Te acuerdas? In my fridge, there's some carrot. Some carrot. Yes. Some cheese. Yes. A mushroom. Yes. Some milk. A burger. Uy, no la cambié. ¿Y este? ¿Qué te toca? Some strawberry. No sé cómo se dice, Uda. Sí, no la cambié. Sí, no la vimos, ya. La voy a cambiar de orden, ya. Some grapes. Okay. Ah, some grapes. Some grapes. Some grapes. Okay. Good. Thank you. Okay. Estaríamos. Ya. Después queda, nos quedan hartas fotos más, ya. Quizás debería haber puesto las que vimos en clase, en vez de haber puesto otras. ¿Ya? Con eso estaríamos terminando por hoy, ¿ya? Después, eso es prácticamente gran parte de lo que se consideraba para la clase de hoy, ¿ya? Profesor, disculpe, ¿no alcancé a notar la fecha de la prueba? Ya, al tiro. Ya, entonces, lo que dije yo era de que como tienen consolidación de saberes, ¿cierto? No nos conviene el 13, porque estarían teniendo la prueba hacia el 20. Entonces, lo que yo propuse es que la prueba fuese el 6 y que el contenido que entrara fuera la clase de hoy y la clase del 29. Entonces, por tanto, estaríamos teniendo la prueba del 6, contenido de dos clases. ¿Les parece bien? Súper. Perfecto. ¿6 de octubre? Sí, profe. 6 de octubre, sí. Y el contenido sería relacionado con comida. Ya en la próxima clase también vamos a ver algunas palabras extras relacionadas con comida. ¿Ya? Ok. Yo ahora, terminando esta clase, voy a subir el material. Les voy a dejar esos links para que puedan practicar. Les voy a dejar el link del diccionario. Y eso. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. You're welcome. Gracias, teacher. Thank you for your participation. See you in a week. In a week time. Bye, everybody. Thank you. Bye. 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 Bye.